Un hombre bueno, el apóstol de la democracia, víctima de la traición de sus propios hermanos de clase y de una pandilla de rufianes. Por eso, lo más humano y lo más eficaz es mirar siempre, atender siempre y caminar siempre, acompañados de la gente, porque en ella está la bondad y la lealtad verdadera. Ahora, si nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado, ¿qué contestamos? ¡El pueblo! ¿Por quién estamos aquí? ¡Por el pueblo! ¿A quién hay que servirle primero? ¡El pueblo! ¿Quién transformar? ¡En quién confiar? ¡En el pueblo! ¿Quién nos protege? ¡En el pueblo! ¿Qué somos? ¡En el pueblo! ¿No se oye? ¡En el pueblo! ¡Muchas veces! ¡En el pueblo! 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 ¡En el ¡Viva! 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 ¡Viva!